Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Ahora continuamos con Los Desvelados con Víctor Camacho. Ok, lo que estamos de regreso en el programa de Los Desvelados. Agradecemos a todos ustedes, como siempre, que nos dan la oportunidad de acompañarles. Las líneas telefónicas siguen abiertas. Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 800-681-1847. A través de las redes sociales envíen sus mensajes en Twitter bajo Los Desvelados. En Facebook Los Desvelados. Víctor Camacho, recuerden visitar nuestro canal en YouTube como... Y no se les olvide, Desvelados, visiten la tienda virtual. Ahí en YouTube hay un video que dice Los Desvelados. Ahí cheque cuáles son las fotografías y videos que hay. Los nuevos productos se está subiendo constantemente. ¿Cuáles son? Mientras tanto, un medio de comunicación en Arizona estaba realizando tomas. Y de repente aparece un extraño objeto en la cámara. Estas personas que estaban mirando mencionan que podía haber sido un objeto tipo cigarro. O sea, alargado. Este extraño objeto aparece con frecuencia en los cielos de diferentes ciudades. Este misterioso objeto que apareció durante un reportaje sobre una crisis de agua en la Nación Navajo, en Arizona. Pues ha sorprendido a usuarios de las redes sociales, ya que apareció al final del informe o de este documental. Cuando el camarógrafo estaba fotografiando o filmando a una mujer que estaba tocando un tambor y cantaba. Así que de acuerdo con las imágenes, el objeto en forma de cigarro aparece de repente atravesando una nube y cruzando el cielo azul y desaparece entre otra nube. El video pues lógicamente fue subido a las redes sociales y la gente ha estado especulando al respecto de qué pudiera ser esta situación. Ahí les dejamos el video también para que le echen un vistazo y nos dejen sus puntos de vista al respecto. Una noche muy interesante. Mañana se pone mejor esto. Gladys, como siempre, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche y dulces sueños. Mantenga sus pies bien firmes en la tierra. Por nada del mundo dejen de apuntar hacia las estrellas. Este es Víctor Camacho, solamente aquí a través de Desvelado Network. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En los Desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. Desvelados con Víctor Camacho.